En 2023, las multas cobradas aumentaron en 14.8% al llegar a 350.454 pagos, que significaron 45.220 pagos más. La recaudación obtenida por este rubro ascendió a 181.548.000 pesos, que fue menor en 17 millones a lo observado en 2022. Aquí precisar que esto obedeció a que hubo una aplicación del programa de beneficios fiscales en favor de las familias poblanas, lo cual otorgó una reducción de 18.141.000 pesos.